Bienvenidos amigos a un capítulo más del proyecto Turiyalli, que en lengua kunsa significa casa árbol. Estamos construyendo una casa de madera, inspirándonos en una casa tradicional coreana. Usando ensambles y toda la estructura de la casa va a quedar a la vista. En esta ocasión nos tocó instalar dos sechas rectangulares, ya que la casa contempla un techo de dos niveles. Va a tener cuatro caídas de agua, dos en los extremos y dos en la parte central. En un vídeo anterior les mostramos cómo armamos estas sechas rectangulares. Laminamos madera y usamos dos tipos de ensamble, un ensamble de ranura y una espiga pasante. Para el montaje de las sechas habíamos considerado inicialmente usar una grúa, pero por temas de presupuesto mejor optamos por una buena cuadrilla de viejos bien fuertes. Y como diríamos en Chile, en el mundo de la construcción, la cuadrilla de los viejos estuvo bastante buena. Así que la manipulación de las sechas no fue para nada difícil, creo que entre cuatro personas lo hicimos bastante bien. Primero subimos una sercha y la desplazamos hacia su posición y luego continuamos con la segunda. Habíamos estudiado sí muy bien la situación considerando que entre cuatro personas y usando los andamios podíamos hacerlo sin ningún tipo de peligro. Y así fue. Así que la cuadrilla estuvo excelente. ¿Y apoco el cari vivo? Para los que preguntan dónde está el chico Belford mientras trabajamos, ahí lo pueden escuchar. Está grabando, ya sea con el dron o las cámaras y también está tirando sus bromas. En algunos casos también nos pide permiso para irse ante porque tiene alguna urgencia, pero después descubrimos que está en el estadio apoyando a Cobreloa. Para conectar ambas serchas y unirlas a la estructura de las paredes, vamos a ocupar vigas de 2x8. Hacemos perforaciones guías y también unas perforaciones que nos permitan instalar tornillos estructurales de 20 centímetros de largo. También vamos a usar un adhesivo de montaje que tiene la ficha ahí, es el heavy duty que hemos usado bastante también en este proyecto. ¡Suscríbete al canal! El día anterior de la instalación ocupamos una lienza y de esa manera comprobamos los niveles, pero también definimos y marcamos la posición exacta por donde debería pasar la sercha. De esta manera también corregimos las pequeñas curvaturas que tenía la sercha. Ustedes deben saber que la madera siempre sigue trabajando. Y para fijar, ocupamos tornillos estructurales de la marca Rotoblass. Distintos tipos de tornillos y largos dependiendo de cada situación. Para corregir algunas torceduras de la madera ocupamos una escuadra y también un sargento F y así definimos la posición exacta para hacer las perforaciones guías y la instalación de los tornillos. Luego que instalamos la primera sercha, pasamos a la segunda siguiendo el mismo procedimiento, donde también teníamos marcados los tres puntos donde se debería apoyar la sercha. Así continuamos con la instalación de las vigas superiores. En este punto también es importante que controlemos los niveles, ya que las serchas tienen que quedar aplomadas. Todo esto lo comprobamos, obviamente en este video no se ven todos los detalles. Este montaje duró dos días, estuvimos dos días en esta instalación. Además el proceso se vuelve bastante lento cuando estamos grabando. También queremos trabajar ocupando todos los medios de seguridad. En algunos casos ocupamos arneses de seguridad, pero casi siempre estuvimos trabajando sobre los andámenos. Aquí pueden ver la instalación de un tornillo estructural. Estamos ocupando un TBS de 8x200. Este considera una perforación guía o preagujero de 5 milímetros de diámetro. ¡Suscríbete al canal! Para la instalación lo hacemos entre varias personas porque queremos corregir las torceduras de la madera. Primero hacemos la instalación en uno de los extremos, luego marcamos con una escuadra y nos ayudamos con un sargento F para ver si hay que corregir una curvatura. Ahora vamos a instalar los tornillos más largos del proyecto, que son unos tornillos estructurales HBS de 30 centímetros de largo. Hacemos dos perforaciones, una para esconder la cabeza del tornillo y darle mayor profundidad y luego la perforación guía. En este caso es una perforación guía de 6 milímetros. Y este tornillo va a instalar la estructura del panel, la viga que está sobre los paneles y también la sercha. Así que se unen esos tres elementos. Aquí van a necesitar un atornillador de impacto que tenga la potencia suficiente para instalar este gran tornillo. También en este punto donde descansa la sercha, ocupamos un soporte metálico en L, el cual instalamos con tornillos estructurales. Ahora vamos a instalar una viga intermedia que va en la sercha rectangular, para lo cual ocupamos madera de 2x10. Por el largo fue necesario hacer una unión, ocupando un corte en 45 grados. Primero definimos la posición por donde pasa esta viga. Para esto ocupamos una lienza, marcamos y luego con la escuadra definimos las posiciones. Esto se podría hacer con un tizador, pero no tenemos un tizador tan preciso y lo que estamos buscando es precisión en este proyecto. Pusimos unos topes con unas prensas para trabajar de forma segura y así no estar lidiando con que la viga se pueda caer. También ocupamos el adhesivo de montaje, el heavy duty y vamos a ocupar unos tornillos estructurales, unos HBS de 120 milímetros de largo. Para este tipo de trabajos en altura es muy importante trabajar de forma segura. Creo que es muy importante definir el número mínimo de personas que van a conformar el equipo de trabajo. Por lo menos dos personas trabajando en distintos puntos y un tercero que te ayude a subir los elementos y materiales o herramientas. También obviamente ocupar los elementos de seguridad como son cascos, guantes y arneses de seguridad en los casos que es necesario. También el uso de prensas facilita bastante el trabajo, ya que podemos marcar y poner topes y de esa manera apoyar y hacer descansar las vigas. Así podemos marcar, hacer perforaciones guías y luego poner los tornillos sin ningún problema. Si se fijan en este caso ponemos topes con las prensas en ambos puntos, incluso aquí pusimos una regla de aluminio para que de esa manera el encuentro de las dos vigas en 45 grados sea lo más preciso posible. Yo estoy trabajando sobre la escalera, Luciano está trabajando en el otro andamio, ahí él consideró el uso de un arnés de seguridad. Nosotros siempre marcamos, no estamos poniendo los tornillos al lote, estamos marcando, en algunos casos como digo es necesaria la perforación guía y así de esa manera realizamos la instalación de forma segura y precisa. Para el extremo de las vigas que van al frente de la casa consideramos hacer un laminado, este lo hicimos en terreno, en altura. De todas maneras igual ocupamos el adhesivo de uso estructural de dos componentes, ahí les dejo la ficha técnica. Estos son los productos que consiguen con nuestros grandes amigos de la empresa Sleep Naxos, que la verdad que han sido un gran partner en este proyecto. Ahí lo estamos instalando, son las vigas de 2x10, ocupamos prensas rápidas, prensas V6 para poder definir la posición exacta donde van nuestras vigas laminadas. Esto es un bilaminado. Estas prensas rápidas son simplemente para definir la posición y evitar que los trozos de madera o las láminas de madera se desplacen producto del pegamento. Pero luego de eso es necesaria la instalación de prensas o sargentos F y estos son los que dan realmente el apriete. El tiempo mínimo de prensado es una hora, pero si requieren cepillar o lijar tienen que pasar por lo menos 24 horas. En la otra viga hicimos exactamente el mismo procedimiento, aplicamos con brocha el adhesivo de uso estructural. Aquí es muy importante también saber que el adhesivo tenemos máximo una hora para aplicarlo, luego de eso pierde sus propiedades. Así que como tenemos bastante temperatura aquí donde trabajamos y el pegamento tiende a secarse rápido, entonces estos procedimientos los tenemos que hacer muy rápido. Pasaron varias horas ya que después nos fuimos a almorzar, nos dedicamos a otras tareas del proyecto y luego de eso sacamos las prensas y removimos el exceso del adhesivo. Para esto ocupé mi formón largo, una versión casera que fabriqué y de hecho les mostré en mi Instagram y TikTok. Estuve ocupando un cepillo, más bien un cuchillo de un cepillo que no estaba usando y me quedó muy práctico. Así que ese video ha recibido también bastante interés y lo pueden chequear en mis cuentas de TikTok e Instagram. Ahora vamos a hacer el corte para poder darle la figura que le estamos dando a todas las vigas de este proyecto. Para esto también yo me puse el arnés para trabajar con la sierra circular, ya que estoy trabajando muy alto, entonces quiero siempre trabajar de forma segura. Luego de hacer el corte con la sierra circular, voy a hacer el corte ocupando una sierra japonesa, ya que el disco no logra hacer el corte completo. Y en esta parte es muy cómodo trabajar con herramientas inalámbricas, aquí la verdad que facilita bastante el uso de herramientas inalámbricas. Ahí el brazo la verdad que ya casi no me daba, esto fue el día viernes y habíamos trabajado toda la semana, pero creo que fue misión cumplida. Y así quedó amigo esta parte, la verdad que estoy muy contento con lo que hemos logrado y vamos todavía por más de este proyecto. Muchas gracias y un abrazo para todos.